Muy buenas tardes, soy Cicero, anfitrión certificado en cerveza. Rolling Rock Extrapale es una cerveza americana cuya historia se remonta a 1939 cuando los hermanos Tito adquirieron la cervecería La Trobe en Pensilvania. En el emblema, bueno, pues tiene un caballo de carreras y lo interesante es este símbolo 33 que desde la primera Rolling Rock lo trae. Hay muchas teorías sobre el origen, unos consideran que es porque en 1933 terminó la prohibición en la Unión Americana, otros porque uno de los hermanos Tito le apostó 33 dólares al caballo 33 y ganó, otros porque 33 es el grado máximo en la masonería, otros porque hay 33 manantiales que, bueno, que alimentan el depósito donde Rolling Rock saca su agua, otros porque uno de los primeros maestros cerveceros de Rolling Rock consideraba que entre el proceso de transformación de agua a cerveza hay 33 pasos, otros porque en Pensilvania es muy famoso el día de la marmota y es el día 33 del año y, bueno, así hay varias teorías. Entonces, la apariencia, un dorado muy pálido con algo de CO2, estas burbujas pegadas al vaso, creo que ahí se pueden ver, es porque no estaba bien limpio, la cabeza de espuma muy discreta, fina, muy blanca de medio dedo, el aroma fresco, con un toque floral. Antes de entrar al sabor, tiene, bueno, un ivo de 5, 4.4 grados de alcohol y tiene 6 ingredientes que a su vez es otra teoría del 33, es decir, agua de montaña, manta de cebada, lúpulo, maíz, arroz y levadura. Y, bueno, el estilo es American Lager, el cual fue creado a finales de 1800 en Estados Unidos por inmigrantes alemanes, inspirados en el Pilsner, pero buscando hacer una cerveza más refrescante y menos lupulada. Tuvo una fuerte influencia durante la ley seca porque en ese entonces era difícil conseguir malta sin levantar sospechas y por eso utilizaron el uso de adjuntos como el maíz blanco o el arroz. Ahora sí, chinchín. Tiene un amargor casi nulo. Destaca una maltosidad granosa dulce con un fondo de lúpulo floral bastante agradable. El retro gusto es totalmente limpio. Voy a ver el cuerpo. Con un cuerpo ligero, crujiente, muy chispeante, muy fácil de tomar. Y, bueno, es una cerveza, el estilo American Lager, es para pagar la sed y tomarla en el calor. Me costó menos, creo que de 40 pesos en 7-Eleven. Y, además, es una cerveza muy versátil porque, tratándose de comida, porque combina con mariscos, sushi, puerco y pollo a la parrilla, comida mexicana, comida del sur de Asia y comida picante. Y, bueno, por estas razones le voy a dar un 9. Creo que es un digno representante del estilo Lager americano. Eso sí, un poquito lúpulada, pero, pues, bastante, bastante sabrosa y refrescante. Y, adiós.